¡Hola gente! ¡Bienvenidos de nuevo a mi canal! Y en esta oportunidad contaremos con un nuevo gameplay de Day of Billions. Ha habido un accidente. Sin querer he eliminado el juego que tenía grabado. El anterior era el número 13. En realidad lo eliminé por error. Ha sido sin querer, en serio. Tenía muy buena pinta, una buena defensa. Pero bueno, me ha hecho pensar, porque me he puesto molesto y tal, pero he dicho, mira, vamos a empezar con lo nuevo y vamos a empezar a 50% y vamos a ir poco a poco a ver si podemos. 55%. Señores, y vamos a intentar ir poco a poco con los conocimientos que tengo para ver si en este 14 sí podemos pasar adelante. Son más días, nos da más facilidad de conseguir más mayores armamentos y vamos a intentarlo. Lo siento mucho, de verdad. Pero bueno, suele ocurrir. Mira, parece que no estamos mal colocados. Aquí tenemos solo un embudo, puedo decirlo de esa manera, porque estoy viendo. Mandamos al soldadillo y vamos a mandar estos para acá. Parece que no tenemos mala pinta. Yo pondría uno aquí, uno aquí, uno aquí y vamos a ir andando. Me hace falta madera, señores. Hey, qué bueno, porque aquí tengo otra especie de embudo. Hey, aquí está cerrado. ¿Y aquí está cerrado? Ah, no, aquí está abierto. Vale, tú quédate ahí. Ok. Lo que me falta es... Bueno, allí. Allí está el uno de los... ¿Cómo le podemos llamar? Uno de los... Vamos a poner esto aquí. De los bosques que vamos a aprovechar. Vamos a ver. Vamos a poner este que haga un poquito de movimiento así. No sé si mandarla mejor a ella. ¿Y el que se venga para acá? Sí, vamos a hacer un cambiamento ahí. Ok. Hay que hacer oro. Y entre las cosas que he estado dándole en la cabeza, porque me he mantenido la anterior y lo habéis visto, pero me han faltado algunas cositas. ¿Qué me ha faltado? Pues ir primero a los primeros. Yo creo que lo primero es ir a esto. Yo creo que podemos... Madera, piedra y oro. Entonces, para hacer eso necesitamos la madera. ¿Veis? Allí. Luego la piedra y luego el oro. La piedra está aquí. Aquí podemos coger un poquito también de... ...de metal. Y el oro, bueno, lo van a ir haciendo las casitas. Vamos a ver si podemos hacer esto. Con 300 de oro, esto ya no llegó. Vamos a ir limpiando y visualizando el terreno. Dejamos uno aquí. Por si acaso. Vale. Dijimos que 300 ya lo tenemos. Entonces, vemos que aquí necesito 7, 8, 8, 8, 8, 9. Pues yo lo pondría aquí, pensando poner otro por allá. Más adelante. Pero quizá no esté tan descabellada la historia. La iglesia. ¿De dónde voy a sacar esa palabra? La iglesia. Bueno, por aquí creo que podemos coger... Mira, 16. Granja. Ok, vamos a poner este aquí. Y otro de estos necesitamos madera. Madera todavía no se está haciendo. Todavía está fabricándose el aserradero. Bueno, espero que os guste la serie. A mí me gusta muchísimo. Veo que tiene algo de aceptación. Me gustaría que fuera mayor, pero bueno. Yo me divierto haciéndolo y espero que os guste. Por otro lado... Siento mucho de verdad lo que pasó de haberlo borrado al anterior. Ha sido sin querer. Estaba muy emocionado. Porque por primera vez estaba aguantando mucho. Esto está lleno de bichos. Tú, chica. Niña, ey. Disculpa. 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 Vete para allá. No llames a tantos. Estás solita. Estás lleno de bichos. Vale. Pues como dije... Hay que ir sacando... Esto de aquí. Para hacer este de aquí. A ver. Esto necesitamos. Piedra. Que la vamos a sacar de aquí. O bien de aquí. Y madera. Y por supuesto los trabajadores. Por supuesto los trabajadores. A ver. Y esto madera. Venga. Venga. Vamos a ir abriendo poco a poco. Uf. Eso está infestado. Pero mucho, eh. Bueno, ellos van poco a poco. Aquí hay oro, eh. Esto es oro bueno. Del bueno, del bueno. Bueno. Podemos ponerlo. Así que vamos para abajo. Vamos a ponerlo por aquí. Por aquí. Ok, esto sigue limpiando. De a poquito. Pues estáis bien. Porque aquí me encierro. Y aquí me encierro. Y señores. La base creo que la podríamos respetar bastante bien. O defender bastante bien. Este, de comida vamos a estar bien. Me faltan unos de estos. Vamos a poner aquí, aquí, aquí. Me va a faltar mucha madera, pero en oro vamos a estar bien. Falta la piedra. Para esto son 30 de madera. Falta muchísima madera, señores. Muchísima. Ok, no sé si dejamos a una chica aquí. Y tú, aquí. Ah, mira, aquí está la madera que quiero. Bueno, que allí también quiero madera. Bueno. Vale, nos van a dar, el alcalde nos va a dar un premio. Bien, tenemos la tecnología Sniper, que sería un puntazo. Pensando en el futuro o una antena Tesla. Pues yo iría por la tecnología Sniper. Un consejo que doy. No pienses en ahora. Piensa en el futuro. Piensa en lo que vas a necesitar más adelante. Y creo que la tecnología del Sniper nos viene genial. Señores, nos viene genial. Lo necesitamos. Y este, te están dando, chicas. Te están dando. Me había olvidado que este estaba lleno de bichos. Ok. No sé si podemos poner otro de madera. Todavía no. Pero, para esto necesitamos piedra, señores. Otra vez, Alex. Y para la piedra necesitamos 30 de madera. Vamos a ver si podemos poner esto pensando en sacar madera para futuro. Ha muerto. La he dejado morir. No puede ser. Empezando el juego, me he descuidado mucho. Lo siento muchísimo, señores. De verdad. Un gran error para un juego que lo tengo tan... En versión fácil, en cuanto a que los días son más largos. Y lo estoy descuidando. Lo siento. Lo siento, de verdad. Vamos a hacer muchas aquí. Para hacer esto necesitamos 30 de madera. Y estamos relativamente cerca. Relativamente cerca. Si pusiese yo este aquí. Este me saca 10. Me saca 9. Pero 10 me obliga a mí a caminar. ¿Puedo caminar? A ver. ¿Puedes venir para acá? Vale, perfecto. No me digas que esto está cerrado aquí. Sería un puntazo. Ah, no. Uh, está lleno ahí de bichos. Cuidado. Cuidado que se está lleno ahí de bichos. Es una pena que se me haya muerto uno ya. Bueno, solamente ahora me hace falta piedra. Fijaos que... Ustedes van a empezar a fabricar mucha madera. Mucha madera. Y ahora solamente me hace falta la piedra. No sé si pudiese poner este aquí. Pudiese tomar estos dos de una vez. En cuanto a... Ah, mira. Comida. Vale, vamos a poner el cazador por aquí. Ok. Y los puertos. Lo que pasa es que no quiero gastar madera. Porque este ya está casi listo. Ya está casi listo. Ya este apenas se active. Ah, ya está activo. Va. Ya empiezo a sacar piedra, señores. Piedra. La piedra aquí. Esto es aquí infestado. Hay que cerrar bien. Vale. Pues si lo pongo aquí, por ejemplo, es 4-1. Vamos a ponerlo... Si lo pongo aquí... Mira, lo voy a poner aquí. Me voy a arriesgar. Vale, porque yo quisiera ponerlo aquí. Y luego otro aquí. Pero no sé si me cubre el margen. Entonces, bueno, lo pongo aquí y no pasa nada. Luego lo veré. Si poniendo uno aquí me funciona, pues me perdí ese. Bueno, me hacen falta trabajadores. Para trabajadores me va a hacer falta... No sé qué. Vamos a ver. Ponemos este aquí. Este aquí. Y este aquí. Yo creo que con esos trabajadores ya estamos casi listos. Porque lo primero que voy a buscar es esto. Centro de infantería. Y sacar soldados como churros. Es lo que necesitamos. Churro de soldado. ¿Qué me hace falta? Comida. Venga. Pues comida. ¿Quieres comida? Mira, 16. 17. 17 de comida. Me va a hacer falta energía. Ahí lo estoy viendo. Así que energía. Aquí al lado. Mira, aquí al lado. Energía. ¿Veis? Y ya vamos rumbo a lo que queremos. Ahí. Rumbo a lo que queremos que es sacar los soldados. Soldados. Ya que se me ha muerto uno. Pues mira, sacar soldados. Ya estoy sacando piedra. Que es importante también. Comida vamos a tener mucha. Vamos, vamos, vamos. Lo voy a poner aquí. Más o menos. ¿Puedo poner otro o no? Ah, sí. Podría. ¿No? Si pudiese poner otro por aquí o por aquí. Para llenarme de piedras. Venga. Venga, venga, venga. Que solo me hace falta trabajador. Uy, uno. O sea, por uno no lo podría sacar ahora. Venga, pero ahora sí. A ver. Ah, no. Y me hace falta el 20 de piedra. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bien. Podría poner una aquí. Una gruita de esta aquí. Que saque aquí dos. Ok. Y quizá otra allí. No sé. Me voy a pensar bien lo de las torres. Porque pensando en mi casa. En mi oficina, perdón. Bien lo que estaba haciendo. Ayer en el partido que hice ayer. Que fue el que se borró. Hice unas cuantas torres internas. Que no las utilicé para nada. Entonces yo creo que esos recursos al inicio. Que me hacen tanta falta de madera. Pues tratar de ahorrarlo. Aunque fíjate. Me voy llenando rápido. Hemos dicho que son 20 de piedra. ¿Cierto? Bueno. Y tenemos 16. Y esto está casi listo. Porque esta está sacando. Y esta está sacando también. Entonces. Me gustaría ir poniendo. Barreras de estas. Por aquí y por allí. Para que ellos le ataquen a eso. Vamos a ir abriendo. Y me hace falta soldados. Perdón. Trabajadores para poder sacar soldados. Sí. Y aquí se abro aquí. Vale. Vale. Se aproximan señores los soldaditos. Ya podemos montarlo. Y ahora sí. Ahora sí empezamos diferente. Porque tan solo es el día 7. Y ya voy a empezar a sacar soldados. Uno muerto. Uno me lo han comido. Por tontería mía. Aquí se aproxima uno. Este debería decirle que camine. Un poco. Me preocupa es esta frontera. Esta no tanto. A ver. Vamos a empezar a ver qué hay por aquí. Uy. Mejor quédate aquí. ¿Viene curioso? Viene curioso. Pero bueno. Bueno. Día 7. Vamos para el día 8. Y podría ir haciendo comida. ¿Verdad? Uno de comida aquí. 16. Uno de comida aquí. 14. 12. Pues 14. Y ahí hay 30 de comida. Ok. Vale. Señores. Vamos a empezar a sacar. Un francotirador. Y soldados. Vamos a empezar a limpiar. Vamos a empezar a limpiar. Y como va a venir una horda. No sé dónde. Me gustaría ir cerrando un poco. Cerrando un poquitito. Por si acaso. Es más fácil así. ¿No? Aquí ponen dos puertas y se acabó. Vale. El primero que sale es el sniper. Vamos a ponerlo aquí en posición. Vamos a ponerlo aquí en posición. Ok. No sé si limpiar primero por arriba. O por abajo. Que aquí también tengo para sacar madera. Que de madera ahora estoy bien. Ok. Para tecnología. Trabajadores. Señores. Trabajadores. Y ya sacamos la tecnología. A ver. Este aquí. Aquí no puedo, ¿no? Vale. Pues aquí. Y aquí. Y este creo que se puede sacar por aquí. No sé. 14. Vale. El problema que tengo es dónde alojar las otras casas. ¿Dónde alojar las otras casas? Bien podría intentar irme para arriba. A ver. A ver qué hay. Vámonos. Vamos a ver qué hay por aquí arriba. Es que necesito tomar un terreno. Para hacer las viviendas. Y esto de aquí por ahora está sucio. ¿Qué hacen? Mira para dónde van. Claro, claro, claro. Ahora pues. Tengo un lío ahí armado. Un lío armado ahí. O sea, ¿por aquí no te puedes venir? Sí, ¿no? Vale, vale, vale. Ir por allí. Vamos a hacer más francotiradores. Ok. Ok. No ha sido tan grave. Reparamos ese postecito. ¿Aquí está cerrado? Sí. No. Pero. Pero aquí podríamos coger esto. Ahí podemos irnos para arriba. Y este sí que me mola. Y se cierra aquí. A ver. Bueno, vamos a bajar por aquí. Vamos a bajarlos por aquí. Hay otro francotirador. Vamos a empezar a limpiar, como dije. Vamos por aquí. Ok. Vente para acá. No. Por acá. Si no quiero que mueran. Ok. Y tú también aquí. Bien. Me estoy llenando de recursos. Y lo que me falta son casas. Casas, casitas. Venga. No sé si poner. Mira, ves aquí. Contra la pared. Voy a poner algunas. Ok. Me hace falta más. Una aquí. Es que no quiero atravesarla. Mucho. Ok. Sniper, vente. Ustedes para acá. Vamos a empezar a limpiar. Soldaditos. También me hace falta. Pero bueno, vamos a esperar. Porque quiero sacar esto. El taller de carpintería. Me hace falta energía. Esta energía la vamos a poner por aquí. Ok. No, tú quédate aquí. Y vamos a limpiar. Comenzamos. Comenzamos. Un ejército de snipers. Así empezando. Es una gran ventaja, ¿no? Luego si me dan una torre de esta potente, están bien. Mira, aquí también esto lo podemos coger, ¿no? Ahora sí. Ok. Está limpio. Está cerrado. Ah, no. Aquí hay bichos. ¿Está cerrado? Sí. Ok. Mira, 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 mira. Qué gran ventaja. Ok. Ahí tenemos un terrenito. Perfecto. Mira, con oro y todo. Vámonos para allá. Ven. Y tú, pues, te vienes conmigo. Y casas. Hacen falta casas. Y vamos a empezar a ponerlas, pues. Aquí. Aquí podemos poner alguna. Lo bueno es que poco a poco estoy obteniendo hierro. No es mucho, pero es algo. Va a venir la primera horda. Estamos al día 11. ¿Qué me falta? Ah, comida. Vale. Ponen la comida. Aquí tenemos comida. Aquí. Comida 13. Ok. Ese lo podríamos poner aquí. Mira. Hierro, oro. Perfecto. Como dije, va a venir la primera horda. ¿Qué quieres que se deshacen? He escuchado a alguien que está en pánico. Vale. Está limpio. ¿Verdad que esto es una pasada? Me ha tocado esta parte sencilla. Ah, mira. Está ahí ya en el límite. Yo le estoy dando para la derecha y no da más. Vale. Perfecto. Pues allí hay que cerrar, señores. Sí, viene la horda. Claro. Ahora vamos a esperar. Bueno. Vamos a empezar a limpiar. Está grabando es porque viene la horda. Así que vamos con cuidado a limpiar con mucho cuidado. Muy importante irlos subiendo de nivel. No estamos nada mal. Nada mal, nada mal. Hay bastantes zombies aquí. Bastantes rapiditos, mira. O rapiditas, en este caso femeninas. Vamos a meternos aquí. Que vamos a ver cómo podemos ir abriendo espacio aquí. Aquí hay que abrir espacio. A ver. Bueno, vamos a empezar a cerrar. Ahora que se aproxima, aquí hay enemigos. Aquí, aquí, aquí. Y aquí no me dejan. Tú, ven aquí. Que me dice que aquí hay alguien cerca. Ok, hay este. Uno. Veinte, vente desde aquí. Le das de aquí. Ahí viene otro. Vale, vamos. Vamos a ir poniéndonos por aquí. Perfecto. ¿Dónde? Ah, aquí arriba. Vale, vale. Vamos a ver quién podemos. Bueno, apenas llegue la primera borda, vamos a parar. Vamos a ir poco a poco, esta vez. Es un juego que va a ser lento, se va a cocinar a fuego lento. Pero es fácil. Pero es fácil. Así que deberíamos de poder. Yo quiero llegar al final y luego subir la dificultad. Viene uno corriendo. Bueno, en este es verdad que hemos tenido suerte al obtener los francotiradores desde el inicio. ¿Esto ya lo puedo hacer? No. Me faltan trabajadores. Vale, pues vamos a empezar a seguir las casitas de los trabajadores. Uno, dos, tres. Necesitamos diez trabajadores. Y tengo cuatro. Viene otro ahí desesperado. Desesperado en este caso. Es un zombie macho. Que estaba buscando a la zombie hembra. Vale, de comida. Me hace falta comida. Y de comida. Bueno, de comida 13. 13. Será 13, sí. Tengo un amplio territorio y me gustaría gestirlo bien. Verdad, no perderlo. Aquí habría que cerrar. Habría que cerrar. Aquí habría que cerrar. Bueno, estoy cerrando ya allí. Aquí hay que cerrar poco a poco. Aquí hay una puertecita. Vale. Señores, nos hace falta solamente la madera. Solamente la madera y ya podemos poner... Ah, no. Sí, madera. Taller de carpintería. Venga. Venga, venga, venga. Eso lo vamos a poner... Sí, aquí. Creo que es uno de los buenos sitios. Aquí puedo, mira. Perfecto. Esto me hace falta trabajadores. Y lo vamos a poner ya. Ya, ya, ya. No quiero perder tiempo con los trabajadores. Otra vez. Vale, seguimos limpiando. Y a ver cuándo viene la primera horda. Esto será... Ah, no, mira. Aquí hay... ¿Cómo se dice? Recursos. Aquí hay petróleo también. Hace falta muchas casitas. Eso me está poniendo un poco mal. Comida. No voy a hacer más comida. Vamos a esperar a que esto salga. Así que puedo. ¿Puedes o no puedes? Vamos. Creo que puedo, ¿eh? Venga, gente, que llegue la primera horda. Me interesa saber por dónde va a venir. Ir poniendo maderas sería una buena idea. Ok, viene del este. Mira, por casualidad viene de aquí. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a cerrar ya. He entendido what. Vale, vamos a poner pausa y vamos a cerrar. Esta es la puerta principal por ahora. Y luego haré otra puerta allí. Vale. Vamos a avanzar. Y aquí también habría que cerrar. Por si acaso. Señores. Ok, ya aquí está cerrado. Y ya. Estoy más tranquilo. ¿Ves? Ahora depende de dónde venga. Yo me vendría para acá adentro. Porque tengo un francotirador que es lento. Es muy lento. Vienen en una hora. No sé por dónde me van a venir. Ya dudo. Creo que por aquí arriba. Creo que por aquí arriba. Así que vamos a esperar que vengan. Si no, moverme hasta aquí abajo es un lío. Bueno, no es grave. La primera horda. Ok, ya. Vienen por abajo. Vienen por abajo. Míralo, ¿ves? Es que lo vi que no enfocaba bien allí. No venían bien por este ladito. Así que bueno, vamos a ver si podemos derribarlo. Yo creo que sí. Debería de ser sencillo. Me gustaría cerrar aquí. Y hacer compartimientos. Vale, la hemos pasado, señores. Hemos pasado la primera horda. Vamos a seguir limpiando. Dije que iba a parar, pero voy a parar en la segunda horda, ¿vale? Ok, este juego a mí me tiene muy enganchado. Ah, vale, hay ayuda. Entonces tú aquí. Vamos. Ok, pues vamos a ir limpiando. Ok, vamos limpiando poco a poco. Y eso ya que está listo. Vamos a poner en la torre esta. Aquí me haría falta poner otra de esta. Bien, vamos bien. Creo que me haría falta un poquito de trabajadores y comida. Pero la comida la vamos a abrir aquí con la granja. Vamos a ir avanzando. No quisiera coger recursos que no vaya a aprovechar. Soldados, yo creo que estoy bien así. Me haría falta quizá algunos... Algunos soldados normales. Y... ¿Cómo se llaman? De estas chicas... Arqueras. Pero por lo demás creo que vamos bien. Estos golpean fuertísimo los snipers. Lo que pasa es que... Venga, 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 venga. Vale, me gustaría ir apropiándome de más terreno. Poco a poco. Para hacer eso nos vamos a ir aquí adelante. Otra vez. Irme para allá adelante. A hacer limpieza no me gustaría. Vale. Vamos a hacer las casas. Y luego las granjas. Creo que no puedo coger esto. Vale, ya lo he cogido. Y este que lo cogió. Que venga aquí a dejarlo. Ok. Que vamos a seguir limpiando. Yo creo que aquí abajo no hay más nada. Ay, aquí no pueden pasar. Qué bueno. Oh, mira. Aquí vamos a cerrar. Es ahí donde vamos a cerrar. Así que vamos para allá. Vamos a ir abriéndonos para allá. Y... Vale, me hace falta el almacén, señores. Para el almacén me hace falta trabajadores. Volvemos a lo mismo de siempre. Para los trabajadores me hace falta comida. Ay. Comidita. Aquí. 14 de comida. Mientras aparece el... Y 13. Mientras me aparece el almacén, pues vamos poniéndolo ahí. ¿Dónde? Vale. Defiéndete ahí. ¡Hasta la muerte! Mira lo que podemos cerrar aquí. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Porque me adueño de este terreno. Aquí no sé si puede saltar alguna. Eso sí puede ser un problema. Pero vamos a intentar cerrar. Ok. Vamos a poner otro de estos. Aquí. Vale. Estos siguen subiendo de nivel. Tú déjalo. Ahí. Déjalo. Aquí. Vale. Y 20. Y quiero que te vengas a ayudar aquí arriba. Ok. Hemos dicho que esto está listo. Así que vamos con la granja. Torres. Quisiera poner alguna. Porque tengo muchos recursos. No sé si poner esta torre por aquí. No, todavía no. Esa torre la vamos a poner. Pero. Puede ser allá arriba. Puede ser aquí arriba. Y otra luego aquí. Más que todo porque tengo oro. Entonces aprovecharlo. Vamos, vamos. Vamos a ir haciendo limpieza. Y vamos a ir cerrando también aquí. Yo pondría primero la puerta. Así. Una puerta aquí. Y una puerta aquí. Mira cómo vienen. Directos a la muerte. Ah, no tengo recursos. No tengo madera. Vale, vale, vale. Para eso vamos a empezar a buscar madera. Para eso me hace falta trabajadores. Y para los trabajadores me hace falta. Ok. Ok. Entonces ya tenemos la granja. Ya con la granja nos podemos olvidar un poco de la comida tan fácilmente. Vamos, vamos, vamos. Yo recuerdo que había vino la horda. Vale, venga. ¿Puedo ir para allá? Uy, aquí está la casa oscura, creo. Creo. Vamos a empezar a poner aquí la que me faltan de estas. Aquí podemos sacar cubatos de madera, pero no lo voy a poner ahí. Será una locura porque eso quiero que sí lo aprovecho. Venga, venga, venga. ¿Llevo 500? Sí. Es aquí, va esta. Vamos. Vamos a tratar, ¿no? Voy a llamarles mucho la atención. Taller de mampostería, señores. Imaginaos lo rápido que vamos comparado con los juegos anteriores. Y de energía, pues hace falta energía. Y hace falta trabajadores. Ah, pero podemos aumentarlos. Con energía, claro. Con energía. Venga, vamos a parar este. Y vamos a poner... Vamos a aumentar estos a trabajadores... Más trabajadores, perdón. Me falta energía. Ahora ponemos el play allí. Vamos. Vamos, 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 vamos. Que también hay que emplearnos allí. Creo que la segunda verde la vamos a pasar sin problemas, pero... Vale, este hay que montarlo. Yo se lo montaría por aquí. Por aquí. Aquí voy a cerrar, ¿eh? Me faltaría un mercado. Y para el taller de mampostería hace falta trabajadores. Aquí me hace falta energía. Ah, claro. Todavía no puedo poner... Pensé que con esta tecnología actual... Ya podía yo montar la base... Nuclear. Ey, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Casi muerta, ¿eh? Vamos para arriba. Vamos para arriba, que esta chica está enfermita. Vamos. Vamos a seguir robando un poco. Vamos a cerrarle aquí para que ya esté tranquila. Ok. Y yo intentaría poner... Además de todo... Vamos a poner esto aquí. Trabajadores. Para el trabajador me hace falta comida. Vale, ahora sí. Para el comida me hace falta madera. Estamos casi listos. Para sacar madera. Vamos. Vamos. Este está parado, ¿no? Pues play. ¿Puedo? Vale, la primera la vamos a poner 64. Venga, bastante allí. Bueno, si se hace largo el gameplay, lo siento. Es que me gusta mucho y prefiero que veáis todos los detalles, cómo lo llevo. Mira, 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 cómo corre. O sea, se está cargando, ¿no? Vale. Se está curando, sería la cuestión, ¿no? Cargando. Vale, el depósito creo que está listo. El almacén. No, me hacen falta trabajadores y madera. Vale. Bueno, vamos a hacer aquí una segunda puerta. Así va a estar la segunda puerta. Y tú vas a venir para acá. A defenderla. Ok, vamos a seguir limpiando un poco. Yo debería llevarme la gasolina esta. Para acá. Así dejamos ahí la segunda. Permiso. Mira cómo pide permiso y se mueve. Vamos. Voy a sacar más soldados. Ok. No hace falta subir esto. La energía. Estamos bien de energía. Bastante bien. No hace falta son los trabajadores. Y... Madera. Madera, maderukis. Esto es madera, ¿no? Listo, maderita. Un poquito de madera ahí. Y... Vamos a ir subiendo esto. Porque voy a querer sacar soldados. Vale. Bueno, señores. Al llegar a los 200 que tengo aquí abajo. O 200 ciudadanos. Me llegué al segundo alcalde. Este segundo alcalde. ¿Qué me propone? Un bonus. Que es dos grandes ballestas. Qué buenísimo eso. O reserva de piedra de 80. La perdería. Porque lo máximo que tengo es 50. Y lo tengo a tope. Por lo tanto, lo que voy a hacer es buscarme las dos grandes ballestas. Y no tengo que hacerlas. Y no tengo que hacerlas. Me las ahorro. Ey, 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 ey. Chicos, ¿dónde van? ¿Dónde van? No tengo que matar algo. Yo voy a cerrar aquí una segunda etapa. Luego hay que venir a limpiar aquí. Alex, tú estás haciendo cosas aquí. Y no me había fijado. No me había recordado que esto está aquí libre. Vámonos, vamos a ayudar allá abajo. Sí, vamos a dejar aquí a ellos. Tú te vas a liberar de esto. Ok, y vente. Te vas a ayudar aquí. Y ustedes dos se vienen a incorporar al ejército. ¿Tú te quedas aquí? Sí, por si acaso. Vamos a hacer una puerta aquí. Ok. Y cerramos. Es más, voy a hacer una segunda puerta. Aquí. Y cerramos. Y vamos a poner la torre. Aquí. Se está grabando porque viene, ¿eh? Y ellos dos aquí. Y aquí vamos a poner otra. Porque este de aquí me podría sorprender. Porque está muy cerca del límite. Y no quiero que me sorprendan. Vale. El único sitio que tengo más o menos débil. Aquí arriba. No, bueno. Tenemos esto. Mira, podemos poner otra puerta aquí. Ah, mira. Quedó ahí abierto. Pero bueno, es que me lo hice mal, de hecho. Hay que buscar la ciudad oscura. Pero bueno, mientras buscamos y eso. Creo que tenemos para salir el depósito, ¿no? No, no me digas que no. Y esto, trabajadores y madera. Ay, la madera. La madera, la madera, siempre la madera. Pero aquí podemos sacar madera. 7, 7, 7. Mmm, 7. Y oro también, mira. Yo creo que aquí deberíamos intentar cerrar doble muro o algo así. Y ya esta parte la tendríamos más o menos dominada. Vamos a ver qué podemos conseguir por estos lados. Ah, mira, tengo aquí otro soldadillo. Vente para acá. ¿Por qué este está así? No, dale. Bueno, bueno, bueno. Otra cosa que podemos hacer es esto. Y esto no lo voy a abrir. No voy a perder el tiempo en eso. O recurso. No voy a perder recurso en eso. Esto sí. Y creo que podríamos ya, ¿no? Trabajadores, señores. Trabajadores. Son 15 que necesitamos. Está por venir la segunda horda. Me gustaría cerrar. Aquí. Antes de que vengan. Y a su vez, también me gustaría. Buscar la tecnología de las piedras. Pero para eso necesito hacer ese de aquí. Taller de mampostería. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Taller de mampostería. ¿Dónde lo podemos poner? Por aquí. Va a estar difícil, ¿eh? Buscarle un puesto para ponerlo. Y eso es que tengo bastante terreno, pero me va a ser muy difícil. Aquí hay humo. Ah, me había asustado. Ok. Mercado, almacén. Puedes comprar, vender recursos. Automáticamente vende los recursos para quedarme con dinero. Pero el almacén es lo que más me hace falta, creo yo. El almacén, no sé si ponerlo aquí. O no puedo. Sí puedo. Uy. Rápidamente. Tú ven a buscar esto, anda. Y lo sacas de ahí. Venga. Y el otro está por aquí. ¿Lo pudiste coger o no? ¿No? ¿Lo hemos perdido? ¿Lo hemos perdido? Bueno, pues nada. Si lo hemos perdido, lo hemos perdido. No puede ser más nada. Bueno. Estos vienen por el oeste. O sea que van a venir por este lado. Vamos a salir. Vamos a salir hasta acá. Vamos a buscarlos. Creo que vamos a esperarlos aquí. Yo pondría aquí. Otra torreta de estas. Sería bueno, ¿eh? Sería bueno ponerla ahí. La segunda horda. Versión fácil. Ok. Vamos a ver qué tal se nos da. Espero que vengan por ahí. Por otra manera, vendrían por aquí. Ah, este ya puede salir. Tú también. Va a ir por allí, ¿eh? No lo sé. Este... Tema en postería. Va a hacer falta a los trabajadores. Energía y piedra. Ay, la energía. Trabajadores. Tengo ni uno. ¿En qué se me fueron? O en la torre. Bueno, parece que vienen por aquí abajo. Es posible que se desvíen. Porque mira dónde tengo aquí la pantalla. Ellos están aquí. Este es su punto. Bueno, sí. Puede ser que se vengan para acá. Venga, vamos. Ahí vienen. Vamos. Contra ellos. Esos no eran. Casi. Pero casi. No sé si poner otra pared. Ok. Y vamos. Rock and roll, señores. Pareció un light. Pero bueno. Ah, mira. Si me sube para... Para esto de aquí. Bueno, yo creo que está listo, ¿eh? Y sí. Lo hemos pasado. Vamos a dejar uno de estos aquí. ¿Ves? Y ya podemos ir limpiando tranquilitos. Bien. Bien, bien, bien. Vale. Para hacer uno de estos necesito trabajadores. Que siempre es lo mismo. Hemos llegado a la segunda horda. Y lo voy a dejar hasta aquí, señores. Espero que te haya gustado. Para no hacerlo tan largo. Espero que te haya gustado. Ponemos la pausa. Y vamos a ver cómo estamos. Bueno, vamos a meterlos adentro. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Este... Como vemos, aquí estamos bien protegidos. Con dos torres. De estas que se me olvida el nombre. Ballesta. Gran Ballesta. Aquí tenemos una. Aquí no tenemos nada. Aquí hay que cerrar. Aquí hay que cerrar. Aquí tenemos una gran ballesta de esa también. Aquí tenemos una gran ballesta. Pero hay que cerrar. Vamos a cerrar aquí rápido. Hasta que se me olvide. Y ya puedo estar tranquilito. Vale. Pues parece que sí. Y me gustaría de repente hacer uno de estos aquí. Aquí. Para que saque de esto. Y... De esto me hace falta madera más. Espero que salga la madera. A ver si sale. Es que el juego me engancha muchísimo. Ya lo veis. Aquí se quedó el petróleo. Me da un poquito de pena. No sé dónde más ampliarme. Podríamos crear aquí. Una tercera. No sé. No sé qué más decir. Vale. Ya vamos a poner esto. Esto en el inicio lo quería poner yo por aquí. Mira. 50 de comida. Bueno. Ahora sí señores. Lo voy a dejar. Espero que te haya gustado. Dale like. Coméntalo. Compártelo. Voy a mostrarlo como lo tenemos. Y nos vemos en el próximo gameplay. Hasta la próxima. Chao. Besos. Cuídate. Cuídate. Cuídate.